Hola que tal amigos, yo soy Mito Ramos y también soy un amigo del Ande No se olviden, este 31 de mayo estaremos presentándonos en el Gran Parque de la Exposición con Pepe Alba y amigos del Ande No se pierdan el concierto más esperado del año Pepe Alba y amigos del Ande